Un tema distinto debajo del puente conocido como La Pantera, esto en el municipio de Sonohita, oficiales de la Policía Estatal, de Seguridad Pública, aseguraron esto, aproximadamente 120 kilos de marihuana en paquetes envueltos en cinta adhesiva. En total, 13 envoltorios que pesaban, bueno aquí está el peso, vea usted cómo los acomodan, son 2, 4, 6, 9, 13, tres envoltorios que estaban aparentemente escondidos, pero pues casi a la vista, así se encontraban debajo del puente, esto fue allá en Sonohita, fue un hallazgo de la Policía Estatal, el peso fueron 120 kilogramos.